Ave María, Fremenda Algarabía, se volvió por Jaya Lía, dice que fue culpa mía. Ave María, Fremenda Algarabía, se volvió por Jaya Lía, dice que fue culpa mía. Ave María, Fremenda Algarabía, se volvió por Jaya Llegué a Miami, si no me lo creía. Y después de tanto tiempo, me cantaría la historia. Mi corazón saltaba de antería, pero no me imaginaba lo que me sucedería. Ave María, Fremenda Algarabía, se volvió por Jaya Llegué a Miami, con su salsa y cubanía. Y a Chile con su mandarina, en el concierto, la changana y la policía. Pero mi gente de Jaya Lía, con tremenda guapelía. Ave María, Fremenda Algarabía, se volvió por Jaya Llegué a Miami, se volvió por Jaya Llegué a Miami. La bandera es la mía, porque todos los cubanos hicieron lo que soy. Cásate de pueblo, ya eso es lo que voy. Cuando es el tío, yo la vida va a quedar, no me importa donde sea, si está adentro o está afuera. Ave María, Fremenda Algarabía, se volvió por Jaya Llegué a Miami. Dicen que fue culpa mía. Oye, la culpa no fue mía, yo quería salsa y alegría. Para mi gente de Cuba, que ahora vive en Jaya Llegué a Miami. Ave María, Fremenda Algarabía, se volvió por Jaya Llegué a Miami. Y dale con la mandarina, dicen que fue culpa mía. Y oye, mira, te lo juro por mamá, que yo no estaba en nadie, chanclete. Lo que pasa es que había gente, que me querían complicar. Directamente de La Habana, Pablo F.G., defendiendo la música cubana. Remember tu rayalía, la carabía de la gente mía. ¿Por qué tú crees que se forma cola? Olvida la preocupación. Abrazo con mi gente donde quiera que se sienta esta canción. Donde las palmas se fugen con mi son. Así que dale play, en La Habana, pa' Miami, mi corazón. Mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes. Si son de La Habana, entonces que canten. Si son de La Habana, entonces no son tan extranjeros. Porque llevan la banana del lugar donde nacieron. Mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes. Si son de La Habana, entonces que canten. Porque esto es música cubana. Y a quien no le guste que se aguante, solo lo para nadie. Si son de La Habana, entonces que canten. Y merece mi respeto, todo aquel que bien la cante. Sea de dónde sea. Si son de Miami, entonces que canten. Que canten todos. Y vamos a echar pa'lante, por los días de todos los cubanos. Si son de La Habana, entonces que canten. Eso es importante. Oye, esto es para la gente que fueron a la moacha. Si son de Miami, entonces que canten. A la fe cristal, mi callo, vamos cubano. Y que reine la armonía. Si son de La Habana, vamos a cuidar la cubanía. Porque esta es mi música, seré. Tú sabes. Y con eso nadie puede. Eso es lo que le duele. Lo que le gusta a mi gente. Lo que le gusta a los míos. Lo que el cubano prefieren. Con eso no quiero líos. Es mi música, seré. Esta es mi música cubana. Y con eso nadie puede. Que te gusta la que te llama. Lo que el cubano prefieren. Tranquilo, loco. Lo que el cubano prefieren. Porque te coge cubaneo. Esta es mi música, seré. Esta es mi música, seré. Tú sabes. Lo que le gusta a mi gente. ¿Qué? Lo que el cubano prefieren. Lo que todos quieren. Esta es mi música, seré. Lo que está pegado. Mira. Lo que le gusta a mi gente. Sube. Lo que el cubano prefieren. Y nada más. Dice mi música, seré. Lo que le gusta a mi gente. Lo que el cubano prefieren. Lo que el cubano prefieren.